Hola, soy Ariella, tengo 19 años. Y yo soy Alexander, tengo 25 años. Conocí el casal a través de un amigo. Y hoy es mi primer día de trabajo donde hice mis prácticas. Yo he hecho también cursos de cámara de piso, pero me gustaría trabajar en la cocina. Cuando cocino se me olvidan los problemas. La pobresa condiciona el present y el futuro de moltes personas al nostre país. Infants, joves i famílies que entenen la vida como un repte. Soy la Diana y participo al casal amb el meu fill. Tinc 16 años. Es verdad que he tenido que hacer algunos sueños, pero también es verdad que ser madre me ha puesto las pires. Estudié quartiers a distancia i vull ser mosos d'esquadra. También he empezado a trabajar de monitore infantil. Tinc molta experiencia. Tots els fa molt més difícil. Els seus reptes, per senzills que semblin, necessiten d'un impuls extraordinari, d'un coratge exemplar. Me llamo Edwin, tengo 14 años y vengo al casal de sus infants todos los días. Es como hacerla eso, pero más manual. Lo que más me gusta del casal es electricidad y hacer bicicletas, pero trabajar de bicicletas, de mecánica de bicicletas, será muy difícil. El casal dels infants també té un repte. Evitar que estiguin sols en aquesta lluita diària per trencar el cercle de la pobresa. Però també tenim una recepta pròpia. Actuar als barris que concentren situacions de dificultat per educar i fer costat als infants, joves i famílies que més un necessiten. Sense ingredients secrets. Implicant el màxim de persones i organitzacions per fer del repte de molts i moltes un èxit compartit. Arrón poblant. La gente se ha reducido. Ibiкиo.